Rubén Arriola, de consultoría del gestor al consumidor, afirma que es necesario que el uso de las mascarillas sea exigido en todas las unidades de uso. Recientemente, el MINSA decretó el uso obligatorio de mascarillas a una cooperativa de transporte de Matagalpá. Ya tarde, el MINSA decretó el viernes, después del mediodía, el uso obligatorio de la mascarilla. Esto se pudo evitar desde el comienzo del coronavirus en Nicaragua y consultoría del consumidor en su momento envió una carta al director del INTRAGMA para que implementaran las medidas sanitarias a las unidades de uso municipales, o sea, Managua y intermunicipal también. Pero, ¿qué pasa? Hasta que ya se dan cuenta que se les disparó el contagio, el pico del contagio, están tomando estas medidas. O sea, que viene gente de los departamentos a hacer gestiones y la gente de los departamentos, querramos o no, te traen el virus a la ciudad capital o viceversa. Pero lo que más me gusta de esta medida es que el MINSA lo decretó, la medida obligatoria. ¿Debería de ser parejo en todo el país? Debería de ser parejo a nivel nacional, no solamente en un departamento, sino que debería de ser a nivel nacional para evitar el contagio a nivel nacional. En algunas regiones del país o departamento ha aumentado vertiginosamente el contagio, en otras ha sido menos. Entonces, la medida debe de ser a nivel nacional y el INTRAGMA debe de tomar sus medidas en Managua. Arriola da a conocer qué medidas deben de ser aplicadas. Digamos que los señores conductores anden su mascarilla, que anden agua con cloro en una pana para desinfectar el papel moneda y las monedas en sí. El lavar las unidades o funigarlas cuando están parqueadas, cuando no se están utilizando. Son medidas que nosotros se las propusimos el año pasado en una carta que se le enviamos al señor INTRAGMA, Amaru Ramírez, en su momento. De esta manera es que nosotros le decimos que deben de tomarse estas medidas y aplaudimos las medidas del MINSA, porque por fin están viendo por los consumidores y usuarios, y especialmente los usuarios del transporte urbano colectivo de la ciudad capital de Managua. Noticias 12, Darlin Tellez.